Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto, su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto de una vez lo que sea tarde? Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos lo salvaron, porque era gente de honor Le dijeron los Martínez Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó Onesimo su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos, Simón habló con violencia A los primeros balazos, Simón habló con violencia Mi defensa, mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que su encerraba un misterio Porque él mataron a su novenario Porque él matara a un compadre Y se respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Te metió El sol